Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, pues siguen los hechos delictivos en el municipio de San Pedro Garza García, ahora con el robo esta noche de un automóvil de lujo. Vamos con mi compañero Asael Valdés, que nos tiene el reporte y las imágenes. Adelante Asael, buenas noches. Gracias Gregorio, muy buenas noches. Así es, movilización policiaca en la colonia Valle San Ángel, sector español, esto en el municipio de San Pedro Garza García. Y es que se dio hace unos momentos el robo de un vehículo de lujo y de reciente modelo, que tiene un costo superior al millón de pesos. Esto sucedió en el cruce de la calle Aranjuez y Escorial, donde se registraron los hechos. Lo que trasciende, según autoridades, es que no fue un robo con violencia, sino un presunto ladrón aparentemente llegó a la vivienda e hizo de las suyas para robarse este vehículo que se encontraba estacionado. Fue hasta momentos después cuando los propietarios se percataron del robo e hicieron el reporte a las autoridades. Al lugar llegaron elementos de la policía de San Pedro, así como también agentes ministeriales, quienes comenzaron con las indagatorias correspondientes. Se está trabajando en este momento para ver si se pueden apoyar de algunas de las cámaras de seguridad, ya sea las de estos propietarios o bien los vecinos que se encuentran aquí en este punto. Por supuesto, seguiremos al pendiente de la información que vaya surgiendo, si es que hay manera de tratar de dar con el paradero, por supuesto, de este presunto delincuente. Bien, pues pendientes entonces a saber si aparece el ladrón y si aparece un automóvil, un automóvil y Porsche que fue robado, sin violencia, pero sí ocurrió esta noche ya en San Pedro Garza García. Bien.